Joven, sano y sin ningún historial de cáncer en su familia, el famoso entrenador personal y empresario Francisco Rosa fue diagnosticado con esta enfermedad. El tumor maligno que ubica en la base de su lengua ya no está, ni el nódulo que arrojó positivo en su cuello, pero las marcas del cáncer lo han marcado para siempre. Y entonces pues una de mis grandes clientes y amigas mías, la doctora Martínez, una de las dermatólogas más grandes de este país, esposa de Víctor Marcial, que tiene vasto conocimiento en esto. Está esa hermana ahí en el gimnasio y yo digo, madre, mírame esto a ver qué tú crees. Y ella desde el principio de lo que me dijo, vamos a hacerte un seguito, vamos a hacerte una biopsia de eso, Frank, a ver qué es lo que hay. Y gracias a ella y a la prostitut que hubo, pues pudimos descubrir que pues era eso. Cuando ella me dice, Frank, hay dos opciones aquí, tienes dos opciones, no, son dos, yo tengo dos noticias, una buena y una mala. Y yo, bueno, pues, dime cuál es la mala, cuando me dice, no hay palabras para decirlo, Frank, tienes cáncer. Yo me senté a esos tres segundos y uno dice, ¿qué es? Esto se me ha jugado. Pero de mis dos opciones, la única y la línea era, pues, echarme a seguir y le dije, bueno, pues entonces dime cuál es la buena. Tú sabes, me dice, esa de la mala, dime cuál es la buena. Y pues sí, dentro de todo, pues, era un cáncer que por el área donde salió, este, era operable, se podía trabajar a tiempo, pero tenemos que movernos rápido, eso fue lo que se hizo. Yo me tuve que quedar calladito a mi gente, se tuve que quedar calladito y me tuve que mover. Y salimos corriendo a Nueva York y pues todo el proceso hasta ahora, que es que pues yo me presto a mi gente definitivamente a quienes le debo el apoyo gigante. Sin embargo, más que sobreviviente, Francisco siente que renació, por lo que se convirtió en un motivador para todo aquel que piense que lo perdió todo. Porque tú nunca dejas de ser quien tú eres, nunca, independientemente de lo que estés pasando físicamente, nunca dejas de ser quien tú eres, tú nunca lo dejas de ser. Sí puede pasar que a lo mejor algún cantazo o algún manchalón de momento tape, la imagen que tú siempre deseas ver de ti, pero no lo dejas de ser. Salgas los wiper y empiezas a buscarlo otra vez, porque no hay más nada. En esa línea, Inquirimos y ha podido hablar con nuestra Dagmar, quien supuestamente padece del mismo tipo de cáncer que él. A mí me inundaron de llamadas, tan pronto se enteraron de dolor del Dagmar. La misma gente que sabía del caso mío, a ver si yo había tenido oportunidad de verla. Lo digo aquí y lo digo por primera vez. Yo estuve con el Carlos, muy amigo mío, que también comparte con él. Y estamos con muchas ganas de poder verte el Dagmar y poder compartir contigo. Mi soledad está completamente allí. Yo sé por qué ha estado pasando. Y te digo, la experiencia que yo llevo, que yo tengo, yo sé que tú lo vas a superar mil veces más. O sea, yo todavía no solamente el respeto, sino la admiración ante ella. Y la fortaleza que ella necesita para tener y para hacer lo que yo sé que lo va a poder hacer. No te duermas. Impresionante, señores, como sea.